En total, y esto es lo importante, toda la división de los rubros del presupuesto tiene que darnos un total porcentual. Y si sumamos todo, tenemos 7.354.515,84 y ejecutado 6.834.387,69, lo cual nos da un porcentaje de cumplimiento del 92.93%. Todo lo que pase del 90% siempre será una muy buena gestión presupuestaria. La política SMS, seguridad, movilidad y solidaridad. Sigamos. En cuanto a seguridad, y esto lo digo en primer lugar porque fue producto del trabajo de Viviana, el resultado lo tuvimos ahora, pero se desarticuló una organización delictiva liderada por el Negro Yuz, ese era el alias. Cuatro personas fueron privadas de la libertad por pertenecer a esta banda. Como lo señalo, aunque este golpe a la delincuencia se registre en este año, la denuncia llegó al despacho del gobernador en el 2013. Se solicitó a la policía que se realicen las respectivas investigaciones y se capturó a esta banda que sembraba el terror en Esmeralda Chiquita y Jaime Roldo Aguilera, en esas cooperativas. El 25 de noviembre realizamos el primer gabinete provincial con el objetivo de redefinir estrategias interinstitucionales que brinden servicios de prevención y respuesta inmediata a la ciudadanía. El 9 de diciembre, en reunión del COE provincial, se anunció la realización del simulacro de inundación en época electoral para enero de 2014 que lo efectuamos con extraordinario éxito. Recordemos que el día del simulacro tuvimos una lluvia muy fuerte que nos posibilitó medir en tiempo real nuestra capacidad de reacción y el día 23 de febrero tuvimos una lluvia similar en 18 de los 25 cantones. Pero en ninguno, Cantón, en ninguno se suspendió el proceso electoral ni siquiera en el recinto más pequeño por motivo de la lluvia. ¿Por qué? Porque estábamos absolutamente preparados para el tema gracias al simulacro. Y el 20 de diciembre se inauguró la primera feria de fuegos artificiales en el Estadio Monumental de Barcelona con el objetivo de regularizar la venta de estos productos bajo las normas de seguridad dispuestas por las Fuerzas Armadas. Esto era un problema de todos los años. Y el resultado de esta feria es un éxito total pues se reduce drásticamente la cifra de quemados en los hospitales públicos y en los privados. No hay extorsión, no hay chantaje. Incluso quienes importan los fuegos artificiales registraron más venta que en los años anteriores y se realizó un control muy, muy fuerte de este tema en el resto de la ciudad. Y entonces uno veía cómo en Guayaquil, ya no en calle Esquina, se nos montaba un carabanchel con venta de camaretas, con venta de fuegos artificiales, con venta de material totalmente prohibido, sino que se concentró la venta en un solo lugar. Esto fue un éxito. En cuanto a movilidad, el 11 de diciembre presidimos el Comité de Operaciones Emergentes para coordinar operativos de control que verifiquen la venta ilegal de motocicletas en la provincia y regular su circulación. El 12 de diciembre hicimos una reunión de alcaldes para establecer una hoja de ruta que responda a posibles obstáculos de movilización en carreteras en la temporada invernal. Y hasta el momento, hasta la fecha que estamos hablando, claro, hay que ser justos, el invierno es más bien seco, es un invierno irregular, con tendencia a seco, y no hemos tenido ningún inconveniente en torno a este tema, que era frecuente. Incluso aquí está la prefecta. En los dos problemas que tuvimos entre enero, entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, los dos fueron atendidos en 72 horas. El uno en Santa Lucía, el otro en Marcelino Mariduela. En cuanto a servicios, en noviembre y diciembre se registraron tres colapsos de viviendas y 39 incendios. En 2013, en diciembre de 2013, cierra como el mes de diciembre de los últimos cinco años con más incendios con más incendios en Guayaquil y en la provincia. La respuesta de la gobernación fue ocho reposiciones de vivienda, seis reconstrucciones mediante bono de mejoramiento, siete familias reubicadas en sociovivienda y 21 no aplicaron por no contar con terrenos legalizados. Sigamos. Y esto aquí sí es importante porque siempre tenemos que mejorar en beneficio de los mandantes. Se redujo la capacidad de respuesta de 24 horas a 15 minutos para ayudar a los notificados. ¿Qué significa esto? Que antes cuando teníamos la notificación de un incendio la gobernación coordinaba la respuesta del Frente Social. Esto es salud, educación, vivienda, Ministerio de Inclusión Social y la respuesta llegaba en 24 horas, es decir, al día siguiente. Hoy ya tenemos una respuesta de 15 minutos en Guayaquil cuando tenemos un incendio o un colapso de vivienda. Como decimos siempre, nuestro deber es servir a los mandantes extremadamente bien y extremadamente rápido. Muchas gracias. Buenas tardes. aplausos. Gracias. Gracias.